Estamos informando que recibimos un ecógrafo nuevo, moderno, de última generación, un aparato muy grande, muy importante, muy valioso, es un ecógrafo 5D y todas las funciones necesarias porque es el aparato más complejo. Queríamos contar que, bueno, contamos nosotros con un ecógrafo, pero ya tiene 10 años nuestro ecógrafo. Si bien el ecógrafo que ya actualmente está funcionando es muy bueno, porque es de muy buena calidad, hasta hoy sigue vigente, pero ya tiene 10 años. Y la comunidad sabe que en varias oportunidades se descompuso, lo mandamos a arreglar, demoró dos o tres meses en resolverse porque las plaquetas y todos los elementos que son necesarios de repuesto no están en la Argentina. Entonces eso generó inconvenientes. Tomamos la decisión de encarar este pedido de un nuevo ecógrafo para poder tener un ecógrafo más nuevo, moderno y llegó. Llegó esta semana, a partir de mañana llegan los técnicos para el armado y para las instrucciones. Así que, bueno, estamos más que felices por poder contar hoy con dos ecógrafos. Esto es gracias a la Fundación Nuria, que es una fundación del sur de la Argentina y que también el año pasado nos han colaborado con un esterilizador muy grande, un matachana, que en el norte de Misiones somos los únicos que contamos con este tipo de esterilizador. Así que también, más que felices, es un esterilizador valuado en más de 150 mil dólares, lo mismo que este ecógrafo, un poco más de 80 mil dólares. Entonces son sumas muy importantes y más que agradecidos a esta fundación, que también hace dos años atrás su primera donación fue en pediatría, con un desfibrilador, lámparas para los recién nacidos, cunas para pediatría. Así que año a año esta fundación colabora con nosotros, con el Hospital Deportivo Azú, porque confía, confía en cómo vamos solicitando las necesidades según las necesidades. También, bueno, llega el frío y sumamos también elementos, ¿no? Sí, como siempre con la cooperadora, la asociación cooperadora del Hospital de Iguazú, gracias a la colaboración de Parques Nacionales, la cooperadora envió 20 colchones nuevos hospitalarios, así que en el día de hoy estamos cambiando los colchones del servicio de ginecología y el servicio de pediatría. Vamos renovando los colchones hospitalarios que también van cumpliendo su ciclo. Así que agradecidos a la cooperadora, como siempre, hoy también están llegando estufas y, bueno, en estos días hay algunas frazadas y, bueno, ah, también el revelador, un revelador para el aparato de diagnóstico por imágenes de rayos. Nosotros contamos con dos aparatos de rayos, uno digital, que está en el área de emergencias y un aparato de rayos un poquito más antiguo, pero muy vigente y de muy buena marca, que está en el área antigua y necesitaba un revelador automático porque era el que se revelaba antiguamente de manual. Entonces la cooperadora compró un revelador digital y estamos en estos días también poniéndolo en marcha. Bueno, no tenemos nada por ahí que envidiarle a otros hospitales, podemos decir que el trabajo y todos los logros nos hace, no sé en qué categoría estamos, pero nos hace un hospital grande más que nada en la zona norte, ¿no? Poco a poco, Viviana, poco a poco, pero sin detenernos, seguimos peleando y seguimos trabajando para poder brindar cada día un mejor servicio a la comunidad. También aprovecho y te comento que contamos a partir de este mes de junio, ya está trabajando otro especialista en clínica médica, el doctor Colinas. Se recibió como residente, terminó su residencia, su especialidad en la ciudad del Dorado, hace poco tiempo y ahora se incorporó al Hospital Deportivo Azul.